En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. En cambio las prudentes se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el esposo salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes. Denos de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron. Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras. Mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo. Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió. En verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen. Porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Los invito a todos para que centremos nuestra atención hoy. En una afirmación del apóstol San Pablo. Una afirmación que nos cae bien a todos. ¿Qué dice el apóstol? Dice. Esta es la voluntad de Dios. Ustedes que le preguntan a uno tanto por eso. Padre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues está la respuesta hoy en esta lectura. La voluntad de Dios es su santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos santos. Es que un cristiano católico, comprometido, responsable, sensato. No tiene otro camino sino la santidad. Eso es lo que quiere Dios de ti y quiere Dios de mí. Que seamos santos. Y me preguntarán ustedes. Padre, ¿y qué es la santidad? Bueno, la santidad es la lucha, el esfuerzo del día a día, del minuto a minuto por ser mejores seres humanos. La santidad no es perfección. Porque es que el único perfecto es Dios. Dios es el santo de los santos. Tú y yo tenemos que luchar para ser perfectos. Por eso la santidad es eso. Es una lucha constante del día a día por ser mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor profesor, mejor médico, mejor sacerdote. Cuando uno se da por vencido, entonces deja de ser santo. ¿Se dan cuenta entonces en qué va consistiendo la santidad? Y fíjense que hoy la iglesia nos presenta una santa. Santa Mónica. Una mujer débil, frágil, como cualquier mamá. Porque no hay mamás perfectas. Pero ella, sin embargo, oró, rezó, le suplicó a Dios, derramó lágrimas por la conversión de su hijo. Y esas lágrimas fueron escuchadas. Santa Mónica perseveró. Santa Mónica luchó. Santa Mónica se esforzó. Santa Mónica no se dio por vencida. A eso nos está invitando hoy la palabra de Dios. A permanecer, a perseverar, a luchar, a no desanimarnos. Y cuando logramos entrar en esa dinámica, nos estamos santificando. Es decir, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y precisamente el Evangelio de hoy de San Mateo nos propone un medio, un camino, una herramienta para ser santos. Y cuál es ese camino, cuál es esa herramienta, según el Evangelio, vivir preparados. Qué parábola tan bella. Diez mujeres que están esperando que llegue el novio. Pero resulta que cinco de esas mujeres son sensatas y cinco de ellas son necias. Resulta que las diez estaban esperando el novio. Pero el novio se tardó. El novio no llegó a la hora puntual. Y entonces a las diez les entró un sueño y se durmieron. Y a medianoche llega el esposo, llega Cristo, sin avisar, se levantan. Y resulta que las sensatas tienen aceite, tienen la luz, pero las necias no. Entonces, ¿qué quiere subrayar el Señor en esta parábola? Quiere subrayar la necesidad, la urgencia de vivir preparados, de vivir listos. Porque como lo dice el Evangelio, nadie sabe ni el día ni la hora. Y como nadie sabe ni el día ni la hora, hay que vivir preparados. Por decirlo de alguna manera, ¿dónde está el pecado de las necias? El pecado radica, si se puede decir así, que no es pecado, pero para que me lo entiendan, radica en que no llevaron aceite suficiente. Tal vez a ti también se te puede estar acabando el aceite. Y el aceite es la fe, es la esperanza, es las ganas de seguir viviendo y de esperar a Cristo el Esposo. Por eso no te desanimes, por eso no pierdas la esperanza, por eso tienes que estar provisto, provista del aceite necesario para cuando llegue el Cristo, para cuando llegue el novio, que nadie sabe ni el día ni la hora. Tú vives preparado, tú vives preparada. Como dice el Evangelio, por tanto, velen, tú velas, tú estás despierto, tú estás despierta. No nos durmamos en las cosas de Dios. Y permítanme esto para terminar, con cariño, con amor y con un profundo respeto. Necesitamos despertar, porque esta pandemia nos adormeció a muchos, y sobre todo en la vida espiritual. Hoy muchas personas no están yendo a la Eucaristía. Hoy muchas personas se han alejado de lo espiritual. No, todo lo contrario, hay que volver, hay que retornar, hay que volver a coger el ritmo, como se dice, no nos durmamos. Vivamos preparados, vivamos en vela para llegar a ser la voluntad de Dios, que es nuestra propia santificación. Que Santa Mónica hoy interceda por todos y cada uno de nosotros, de manera especial, por todas las mamás del mundo entero. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el trabajo de cada día, como vivías y amabas tú, queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús.